Y hoy vamos a arreglar este Google Pixel 7 Pro y si aún no me conoces, mi nombre es Wellington Dock, centro de reparación Sydney CBD Hot sin mucha demora para viñeta. Y en primer lugar si aún no lo ha hecho, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y comenta, comparte, suscríbete y no olvides activar la campana de notificaciones al hacer esto estás apoyando nuestro trabajo, y animándonos a traer más y más videos. Y si quieres aportar con algún incentivo puedes sentirte libre, tenemos la opción de agradecer y también eso. Incluso si haces esto, apoyarás nuestro trabajo y nos traerás más y más videos nuevos y exclusivos para contratar un servicio de reemplazo de pantalla específicamente del Google Pixel 7. Esta línea de smartphones es realmente característica, es uno de mis Con ayuda de una espátula metálica y un poco de alcohol isopropílico, David retira la pantalla dañada de los laterales. Retiramos las pegatinas originales de David Costa con ayuda de un Y hay que tener especial cuidado con la parte del escudo que sujeta el conector flex de nuestra pantalla. No solo por la pantalla que se quitó sino también por el flex que hay en la parte del cuerpo del Mirando de cerca, nuestro modelo parece estar un poco fuera del vacío, pero no tanto aquí en una fiesta de cumpleaños. Aplicar la pantalla sin conectar las nuevas jugadas tratando de sensualizar, y parece buena señal ya que el logo de Google, en la pantalla se muestra cuánto conecta nuestro modelo a David con la ayuda de una espátula de metal muy delgada, intenta quitar. El lector biométrico y, por cierto, parece que esta no es una tarea fácil, observe cómo lo hace Davis, pero es necesario tener. Tenga mucho cuidado, las piezas de repuesto no son tan simples y fáciles de obtener, especialmente para Dual Pixel Y. Este es nuestro amigo suyo, está feliz por este teléfono inteligente, y si tienes un teléfono inteligente como este, que tiene una pantalla dañada, puede traerla a nuestro centro de reparación de Sydney CBD. Y si no lo hace, debe. A Australia también puedes enviar tu dispositivo por correo, lo recibiremos, lo arreglaremos y te lo enviaremos tan pronto como esté. Listo y si lo autorizas también podrás tener tu smartphone visible en YouTube para miles de personas. Al mismo tiempo se coloca el lector biométrico y, reconectando también nuestra pantalla a nuestro dispositivo, mantenemos el tecla mientras arranca esperamos unos momentos se muestra o la Google entonces parece buena señal o el modelo se ha encendido. Y David Farah, las pruebas básicas entre ellas son la prueba de la cámara frontal, la cámara trasera, el micrófono, el altavoz táctil y no. Olvídate también del lector biométrico, es una parte esencial de nuestro trabajo, al fin y al cabo no podemos cerrar. David, este parece funcional, por lo que arriesgarse es buena señal, luego de completarlo estamos seguros de que todo está en orden. Está en el lugar adecuado, así que quería hablar. ¿Será quitar la pantalla que funciona? En otras palabras, la nueva pantalla colocada a un lado. Y limpiaremos el dispositivo, esto es principalmente para ver qué partículas de polvo pueden. Permanezca en la cámara frontal y especialmente en el borde de la. Y recuerda especialmente no dejar partículas de polvo o quizás trozos de vidrio roto entre la pantalla. De su Google E-Pixel y la carcasa del dispositivo, esto podría provocar que se dañe lo más rápido posible. Ahora reconecta nuestra nueva pantalla y esto después de haber aplicado un poco de calambre sala. No olvides presentar también el escudo, esta parte es imprescindible ya que evita que tu smartphone se apague y encienda. En algunos casos desconectar la pantalla se hacía aplicando un poco de presión, nuestra pantalla poco a poco va encajando en la carcasa. De nuestro modelo en este momento David prueba un dispositivo una vez más, luego se enciende y si has visto hasta ahora. Deja tu me gusta y me gusta, comenta, comparte, suscríbete, y hay videos todos los días de la semana así que es. Es un placer tenerlos con nosotros hasta ahora. Gracias chicos, dejen un me gusta y un comentario, estaremos juntos y nos vemos la próxima vez. Y si quieres reparar tu smartphone a un precio asequible puedes contactar con el centro de reparación. Desde Sydney también brindamos servicios para clientes fuera de Australia, solo envíenos un mensaje y organizaremos el envío de tu dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!